La gente impresiona y van a coincidir conmigo en cuando la vean, es este hombre que en este caso estaba maquillado, está detrás de una máscara, decía ser actor y detrás de esa máscara, detrás de ese maquillaje, detrás de ese actor, en realidad era justo, había un delincuente prófugo. Un delincuente prófugo, un ladrón de verdad, una estafadora en realidad. Esto es insólito. Sí, acá se hacía llamar Ronnie Stanford, figuraba en la cartelera en la calle Corrientes en 1600, como Ronnie Stanford, hacía de Dimitri, un ladrón en la obra del teatro, pero en realidad este hombre se llama Roberto Carmona, tiene 51 años, en 2018 en Bahía Blanca lo condenaron a 9 años y medio de prisión por estafa de una asociación ilícita. Este hombre era abogado de una cooperativa que ofrecía viviendas, cobraba dinero y nunca las construía. Una estafa de 2 más 2, 4, básica. Pero además le daba cheques sin fondos, por eso fue condenado a 9 años y medio de prisión, junto con dos personas más. Todas llegaron al quiso, las 3 en mi verdad, y cuando se después se vinieron justamente, se mandaron a mudar, porque tenían que arrepentir las penas con prisión efectiva. Uno fue detenido en Brasil, otro fue detenido hace poco tiempo aquí en la Argentina, y a él lo estuvieron en las últimas horas cuando iba a protagonizar su papel de Dimitri en esta obra que se llamaba, se llamaba, Cuentos enredados y el libro secreto de las tríceses. Bien, el antes y después de este hombre, aquí en plena acción como actor, y lo veíamos en la foto anterior, ya detenido, recapturado, por decirlo de alguna manera. Quien dictó sentencia en su momento fue el juez tribunal en lo que vino a número 1 el doctor Ricardo Gutiérrez, con quien estamos comunicados. Doctor Gutiérrez, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas días. En principio, a ver, si nos puede explicar cómo este hombre pasa a ser prófugo una vez obtenida la sentencia, digamos, ¿no? Una vez que usted dicta sentencia, ¿qué pasó así? Bien, en principio, para el día para el cual estaba pactada la lectura de la sentencia, eso cuando finaliza el juicio se establece la fecha de lectura de sentencia, esta persona no concurrió. Días después, la fiscalía, a raíz de la condena impuesta, tanto a Carmona como a Díaz Flaqué, que era otra persona que fue juzgada, fueron dos las personas que fueron juzgadas, no se hicieron presentes a la lectura del fallo, entonces, a raíz de la, como decía, de la pena impuesta, la fiscalía solicitó la detención, la cual fue otorgada, y al momento de querer efectivizarla en los domicilios que teníamos en el expediente, pudimos verificar de que estas personas no estaban allí, que se habían ausentado de los domicilios que habían constituido oportunamente, por lo tanto, se realizaron gestiones de seguridad de la Nación, con personal de prefectura, tendientes a realizar algunas tareas de inteligencia para dar con el paradero, entre ellos de Carmona, y no pudimos, en su momento, obtener resultados al respecto. Ahora, doctor, me imagino que debe haber sido como poco un hecho exótico para ustedes, con todas las experiencias que tienen, habrán buscado en un radio muy amplio para ver qué pasaba con este hombre, y de encontrarlo en un teatro, y además, siendo actor y camuflado tras maquillaje. En un primer momento, como se suele hacer, se libraron órdenes a miligraciones, a distintas fuerzas, tendientes, en primer lugar, a que no egrese del país, y después, como segunda medida, tratar de dar con el paradero. Incluso tenía una alerta roja de Interpol. Sí, fue totalmente atípico, yo no estaba prestando funciones, porque estaba unos días de vacaciones, y precisamente estaba en Buenos Aires. Así que me llegó, se contactó conmigo el fiscal de la causa, haciéndome saber que había una persona que tenía datos concretos en cuanto al paradero de esta persona, muy concretos en cuanto al teatro en el cual actuaba, el pseudónimo con el cual se presentaba, los horarios de las funciones. Así que, de inmediato, estaba, ya le digo, no tenía acceso al expediente, pero teniendo en cuenta que la orden de detención estaba vigente, y quedé circulando en un sistema informático al cual recurren las fuerzas, cuando hacen procedimientos de rutina, en una ruta, en un aeropuerto, con solo verificar que esta persona era la... sobre la cual tenía el pedido de detención, era verificar esa circunstancia y proceder a hacer efectiva la detención. Así que me comuniqué con las fuerzas que, desde el primer momento, ofrecieron apoyo para concretar la detención de Carmona. Me refiero al Cufre, que es una fuerza que nuclea las distintas fuerzas federales que se abocan a la búsqueda de personas que están prófugas, que depende de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Seguridad. Doctor Gutiérrez. Sí. Buen día, como le va a gustos, te dijeron los saludos. Le quería preguntar, esto para que lo sepa bien la gente, ¿en qué consistían las estafas con las cuales este hombre fue condenado a nueve años y medio de prisión? ¿Y de qué monto de dinero, en cuanto a las estafas, estamos hablando? Bien. Para resumirlo en dos partes, te diría que, en primer lugar, el autor de todas estas maniobras es el señor Fabreto, Sergio Fabreto, que era un empresario bayense que se dedicaba a la construcción de departamentos, de viviendas, que en este momento está siendo extraditado de Brasil. Sí, fue detenido en Belo Horizonte, a diferencia de Carmona, no ha sido juzgado, porque está prófugas desde mediados de 2015 aproximadamente. Las maniobras consistían básicamente en tener dos modos de operar. Una era simular deudas, estos fideicomisos se endeudaban, siendo acreedores, uno de ellos Carmona y Díaz Flaquey, que era la otra persona imputada. Es decir, Fabreto, en carácter de administrador fiduciario o administrador de estos emprendimientos, simulaba deudas a favor de Díaz Flaquey y de Carmona, que siempre actuaban amparándose en ciudades que constituían sociedades fantasma, que no existían, donde estos emprendimientos se endeudaban a favor de ellos. Y otra de las modalidades era... Antes de la otra modalidad, doctor Gutiérrez, que ya no cuenta cuál era, deme 10 segundos, porque vamos a tomar contacto en vivo con Abigail Hermón, en el teatro, porque este hombre hacía teatros para niños incluso. Y así con testimonios de primera mano de lo que hacía este hombre, Abby. Sí, porque se decía que era abogado, se decía que era actor, director teatral, pero en realidad la etiqueta que mejor le cabe a este hombre es la de estafador, que también estafó a un elenco completo en su obra de teatro que se llevaba a cabo aquí en la Avenida Corrientes. Estamos con Joe Aposilva y Erick Carranz, actuaron en su obra de teatro. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo se presentaba Ronnie? Si lo conoce Ronnie, nunca conocimos un libro real. Recién hace dos días nos enteramos de su verdadero nombre. Y bueno, era una persona que realmente era director, realmente actuaba, era productor teatral, le aprendí juegos, hacía muchos cursos y demás. Bueno, hizo el casting, todo. Empezamos a trabajar con él muy bien. O sea, no era nada llamar la atención de decir que, no sé, pasaba algo raro. ¿Cuándo se dieron cuenta que algo raro estaba pasando o que no era la persona que decías ser? Nos empezó a dar plata. El trato no empezó a ser el mejor. Y ahí me empezó a ser ruido la situación. Yo me puse en contacto con otras personas que habían trabajado con él y me enteré que a todos les debía plata, igual que a nosotros, y jamás les había pagado. Ya estaba mostrando, digamos, la hilacha de que no era una persona, por lo pronto, que era una persona así. A la cual, aparte, nos llamaba la atención que nunca se sacó fotos con nosotros. Siempre pasaba que se iba al interior, se iba a la costa, a las torinas, iba, venía, no se ocupaba mucho de lo que era la dirección de la obra, porque tenía otra persona que se ocupaba. Lo cierto es que le creían, porque, claro, era su jefe, era el productor de esta obra, el director de esta obra, pero sí, ahora, viendo los detalles, te vas dando cuenta que algo raro detrás había. Sí, nosotros realmente entramos a la obra porque nos dijo una obra infantil en Calle Corrientes, tenía una empresa, realmente, yo no sabía por todos lados, hicimos casting, todo habitualmente, pero bueno, poco a poco nos preguntaba quién era realmente esta persona. Él se iba también a la costa y decía que hacía cursos y demás. Después, hace una semana, yo entro al Facebook, no lo tenía más de amigo, le mandaba WhatsApp, porque por la misma deuda que teníamos, que dijo que en la semana él iba a pagar todo, iba a saldarlo, y no pasó eso, y tampoco me contestó ningún WhatsApp. O sea, le haber mandado unos 10 mensajes de WhatsApp, nunca contestó. ¿A mí? Imaginarás a Adrián la sorpresa, ¿no? De todo el elenco cuando vinieron a detenerlo a este mismo teatro, a esta puerta. Es discutible. Y claro, los actores y las actrices conocían seguramente todo este pasado de Carmona, que evidentemente tenía debilidad más allá del lugar donde se desarrollara su actividad por la estafa. Volvemos ahora al doctor Gutiérrez, a quien agradecemos por la espera. Doctor, como verá, en el ámbito teatral también tenía un cierto manejo irregular, pero nos estaba comentando por lo que usted lo juzgó y la segunda modalidad de estafa que este hombre había practicado. Bien, también era en prejuicio de patrimonio de la gente que había confiado en esta empresa local, de IEFE, que administraba el empresario Sergio Fabretto, como digo, está siendo extraditado desde Brasil, consistía en distraer bienes que debían ser afectados a esos emprendimientos a favor también de empresas inexistentes que eran comandadas o aprovechadas por Carmona y por Idaflaque. Es decir, inmuebles, terrenos donde debían construirse estos emprendimientos eran adquiridos por empresas de Carmona y Idaflaque y a su vez eran vendidas rápidamente a terceras personas. Conformaron, al menos ellos tres, además, como tercer hecho, digamos, o tercer conjunto de hechos, una asociación ilícita dedicada a toda esta actividad, que no solo habría operado en Bahía Blanca, sino también habrían desarrollado un emprendimiento de similar naturaleza en Pilar. Doctor, quería hacerle otra consulta con respecto a este hombre y su carácter personal, más allá del carácter penal de la investigación suya. En la investigación, ¿consta si este hombre también se valió de sus dotes actorales, digamos, como para estafar, como para hacerles el cuento a las personas a las que estafó? No, no, no consta. Porque en realidad ellos, me refiero a ellos, a Carmona y a Idaflaque, se hicieron presentes en este medio donde ya el ambiente había empezado a convulsionar, a complicarse, porque ahí empezó a haber manifestaciones y reclamos a Fabretto, que era quien llevaba adelante estos emprendimientos, que eran varios en nuestra ciudad y en algunas ciudades vecinas. Ellos llegaron, teóricamente, para brindar apoyo y para iniciar una especie de salmata de esa empresa, ayudándonos a ordenar números de las cuentas y ver la posibilidad de renegociar con las personas que estaban reclamando para llegar a una solución. Pero, evidentemente, era todo lo contrario. Quiero volver a Aby, dos segundos más. En el ámbito de los profesionales de la actuación, ¿cuándo se dieron cuenta, Aby, que esto iba para el otro lado, que se trataba de otra persona? ¿Y cómo definitivamente esta información trasciende en este mundo del teatro? Bueno, un poco nos contaban las chicas que allá cuando había dejado de pagar, ahí se prendieron las alarmas, pero no se dieron cuenta, sino hasta que llegó la policía y lo retuvo. Claro, nosotros pensamos que iba a ser una persona normal como muchos directores que hay, lamentablemente, que deben a personas, actores, pero no, nos damos cuenta de que era mucho más amplio este que debía 10 millones y mucho más. Como decías, podíamos pensar que era un chanta, pero no tanto. Claro, nosotros sabíamos que nos debía dinero a nosotros y a un montón de otros artistas, pero jamás nos imaginamos que debía en realidad mucho más y estaban estafas mucho mayores a lo que nos hizo a nosotros. Ese mismo día, el show continuó, de hecho, pudieron terminar con la obra los chicos que estaban siendo parte del elenco en ese momento. Claro, el amor al arte pudo un poco más... Eso no quiere decir que no ha amado el arte porque yo hablé muchas veces con él y era lo que más le encantaba y se le llenaban los ojos de alegría cuando hablaba sobre la actuación. Nunca pensé que se ocupaba de esto también. Bueno, lo vinieron a detener y que estaba listo para salir de escena. Sí, él estaba a punto de salir de escena, pero vino a prefectura a detenerlo, pidió si se podía cambiar y se lo llevaron. Sin más. ¿Los chicos que estaban siendo parte del elenco, qué decían? Los chicos estaban conmocionados, la directora estaba en shock, realmente no entendían qué sucedía, no tenían idea y ellos como pudieron en ese estado salieron a escena a terminar con la obra. Más allá de eso, claro, el elenco dijo, a ver, yo voy a continuar, pero bueno, a este Carmona se lo llevaron preso. Sin duda. Gracias, Abby, gracias a las chicas también por este testimonio. Doctor Gutiérrez, para finalizar antes de despedirlo, ¿qué agrega o qué le quita a este episodio haber estado prófugo de la justicia con sentencia incluida al señor Carmona ahora? ¿En qué condición termina esto? Y según la ley procesal de la provincia de Buenos Aires, el haber estado rebelde o prófugo puede incidir en la concesión de beneficios que solicite eventualmente en el futuro. La sentencia de Carmona, impuesta, como decía, en mayo del año pasado, no se encuentra firme desde que él fue declarado rebelde, como todos sabemos, no puede realizarse un proceso penal respecto de una persona que no está de derecho. Ahora con la detención de él se reanuda el proceso judicial, restaba conceder un recurso de casación que le entra puesto a su defensor al momento de ser notificado de la sentencia y va a ser el tribunal de casación que realice la sentencia que ha dictado y bueno, el haber estado prófugo durante todo este tiempo puede llegar a incidir, como digo, en la valoración de algún beneficio o instituto que la ley prevé a los efectos de moligerar o atenuar el encierro. Perfecto, doctor, ha sido muy amable y muchísimas gracias por este contacto. Que tenga buen día. Buenos días, por favor. Bueno, un hecho insólito bajo todo punto de vista. Este doctor recién explicaba que realmente en su historia profesional es muy difícil una situación de estas características. Vamos a ver cómo se incorporan también si es que estos actores estafados por él en su buena fe también lo denuncian. Y el hecho de haber estado prófugo, como decía recién el juez, va a incidir primero en el tema del cumplimiento efectivo o no de la condena. Acá hay nueve años en medio de prisión. Pero además, el día que este hombre pueda llegar a acceder a la libertad condicional, a las salidas laborales, a las salidas transitorias, bueno, va a haber que pensarlo muy bien, porque este hombre es un estafador habitual y consuetudinario, pero además de eso se escapa, se fuga, se disfraza, cambia su identidad y sigue lo más macho con su vida. Es un estafador compulsivo, totalmente. Sale de una situación y se mete en otra y va pergeniando de alguna manera una estrategia para seguir estafando. Quimado. Quimado. Un actor. Quimado. Gracias. Gracias.